Ustedes son guanaco. Usted no entiende nada, señora. Toda, no puedo vivir así. ¿Usted come pescado? Sí, doy. Lo que tiene es una infección en las glándulas salivales. ¡Prepárenle al quirófano! No quiero operarme. Tranquilo, puede ser muy peligroso. Confía en mí, soy profesional. No voy a morir así de un quirófano. Esto es garrafal. Podría ahogarse con su propia saliva. ¡Urgente! Buen día, dormilón. Mirá lo que saqué de tus glándulas salivales. Es muy importante limpiar los pescados antes de comerlos. Para prevenir esto. Salvar vidas es mi pasatiempo favorito.